Temas inolvidables que llegan a continuación ya aparte del catálogo musical de Incansable Este tema es del señor Marco Antonio Solís Vamos a enviárselo, se llama Acepto mi derrota Porque si ayer fiel hombre que llenó tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Que entre tus siguientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Al entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Pero con todo y eso estoy tranquilo Tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdones Y he caído Pero mañana Hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil saberme perdido De lo que más he querido Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina